¿Qué es la visión que te ha dado? También cabe dentro de una visión idealista que es a lo que realmente el poder político habría de servir que es a crear esta sociedad mejor que has dicho que debería promover la universidad. Entonces, ese doble paradigma que es el que siempre está en conflicto realmente, ¿cómo podría llegar a manifestarse dentro de lo que es un poder político más claro? ¿Cómo puede ser alguien que esté en un congreso o alguien que haga cosas así? Gracias. Es una buena pregunta. Yo creo que el paradigma realismo-idealismo, que además sabéis que en relaciones internacionales es muy típico, pero también en política nacional, es el que tenemos, es el que utilizamos, es el que habitualmente aparece en los debates, en los foros, etc. El problema es que yo creo que es un debate que es falso, es una distinción falsa. ¿Por qué? Generalmente, lo que llamamos idealistas, el idealismo es una definición que proporciona a los realistas hacia los idealistas, pero ningún idealista cree que es idealista. Entendedme bien, es decir, la política de ideales, para aquella persona a la que denominamos idealista, es una política real. El idealista piensa que se puede llevar a cabo ese tipo de cosas, no piensa que es un idealista. Hablamos de idealistas como si fuesen utopistas, en ese sentido. Es una distinción que surge, por así decirlo, del campo realista. Y al mismo tiempo, el campo realista, que implica aceptar las cosas tal y como son, implica también muchas matizaciones en lugares distintos. Es decir, el idealismo, las ideas, los valores, los principios forman parte de la realidad. En ese sentido, el realismo descarnado es un error y muy pocos autores tienden a agarrarse a él. En el fondo, yo creo que todos debemos ser realistas en el sentido de que debemos ser capaces de entender cuál es el orden de las cosas y debemos ser capaces de buscar cuál es la realidad. Ocurre que la realidad no es tan simple como lo que afirman los realistas. La realidad incluye valores, incluye principios e incluye aspiraciones. Y es necesario meter en el análisis político estas cuestiones. Es decir, las cuestiones relativas a los valores, a los principios, a la búsqueda del cambio social o de la mejora social, démosle el contenido que le demos a esto, es tan real como la búsqueda por el poder, como la lucha por el poder. Por eso, yo también para provocaros un poquito he hecho mucho hincapié en la cuestión del poder, porque el poder es necesario, pero el poder no es lo único que es necesario en política. Entendiendo el poder como lo único necesario, el poder acaba con la política. El poder tiene que ser moderado, montado, si queréis, domado por algo que está más allá del poder. Claro que está más allá del poder, pero que es real. Que existe un orden humano, que existe un orden social o que existen órdenes sociales preferibles que otros y que existen órdenes políticos preferibles que otros, que tienen que ver con la realidad en cuanto tal. Somos capaces de conocer ese tipo de realidad, somos capaces de hasta cierto punto plegarnos a ella y somos capaces de actuar sobre la sociedad en ese sentido. Todo eso es la política. Yo no me quiero escaquear de tu pregunta. La política es realismo, sí. Es idealismo también. Es idealismo y es realismo. Y hay de la persona que elimine cualquiera de las dos partes de la ecuación, porque estará muy equivocada. Buenas, soy Jorge de Guadalajara y tenía una pregunta acerca de esta verdad de la que ha estado hablando respecto a la política. Porque no sé si hace referencia con esta verdad a un sistema político o a qué en concreto, que me quedaba esta duda. Porque los sistemas políticos han sido verdaderos o han estado adecuados según las circunstancias. Me refiero, Hobbes, en un contexto de guerra civil, creía que el mejor sistema político era uno que igual no consideraríamos hoy como aceptable. Por eso, ¿cuál es esa verdad de la que usted está hablando en política? No quiero que parezca que me escaqueo de nuevo. Si tuviese la respuesta y escribierais un libro titulado La verdad en política, María también millonario. Lo podemos escribir a medias. La cuestión de la verdad en política nos lleva o nos eleva a otras cuestiones que no son políticas o que no son estrictamente políticas. Es decir, nos lleva, por ejemplo, a las grandes preguntas del ser humano. Es decir, la verdad política implica preguntarnos por qué es lo justo para el ser humano en cuanto ser humano. No ya en la época de Hobbes o en la época de Aristóteles o en la época de Donald Trump, sino cuál es el régimen político más justo para el ser humano. Eso nos lleva a preguntarnos si existe una naturaleza del hombre o si el hombre cambia en cada momento o en cada lugar su naturaleza o hasta qué punto puede llegar a cambiar. Si encontramos cuál es aquello que define la naturaleza humana, si encontramos qué es aquello que nos hace hombres o que nos hace mejores hombres, podemos encontrar o podemos pensar en qué hay regímenes mejores que otros en la medida en que fomenten, ayuden o respeten ese tipo de naturaleza humana. Por eso, la pregunta en política fundamental es la pregunta acerca del hombre. Pero no es una pregunta exclusivamente política, por así decirlo. Como veis, ya me estoy yendo a temas de filosofía, a temas etcétera. Pero es verdad. Es decir, tenemos que conocer cuál es la verdad del hombre, qué es el hombre, cuál es la mejor forma o cuál es la forma más justa de hacer justicia a ese hombre, cuál es la forma más justa de organizar una sociedad. Pero esa pregunta tiene trampa, porque es verdad que, primero, nunca terminamos de conocer qué es el hombre. Es decir, nosotros preguntamos, bueno, no nos llegamos a conocer a nosotros mismos como para preguntarnos por el resto de la especie. Pero tenemos que preguntarnos por esa cuestión. Es indisoluble de la cuestión política. Debemos hacernos esas preguntas, pero nunca terminamos de responderla. Y eso es, si quieres, una especie como de drama humano. Bueno, aquellos que han conseguido a lo largo de la historia dar una respuesta absoluta sobre lo que es el hombre, son aquellos que han acabado construyendo regímenes políticos absolutamente inhumanos. Porque, por desgracia, no tenemos esa respuesta. Ahora bien, somos capaces de avanzar bastante en esa pregunta y, por tanto, en esa respuesta. Es decir, somos capaces de, nos podríamos poner de acuerdo prácticamente, de encontrar que el hombre tiene una serie de definiciones que son comunes a todos y a las que podríamos llegar a un acuerdo fácilmente. Es decir, el hombre es un ser dotado de razón. Y dotado de razón implica ser dotado de capacidad, lo que os comentaba ahora. Es decir, capacidad de buscar la verdad de las cosas. El hombre es un ser capaz de buscar, el hombre busca generalmente hacer la justicia con los demás. Sí, es verdad, lo buscamos. Es así. El hombre es un ser cuya, una de las grandes cualidades, aparte de ser un ser racional, es la libertad. Por supuesto que sí. Pero hay que buscar cómo el orden social hace justicia, el orden político hace justicia a esa naturaleza racional y libre del hombre. Es decir, es difícil encontrar un régimen perfecto. De hecho, todos los regímenes humanos, lo has comentado tú más o menos, son en buena medida imperfectos, pero hay algunos más imperfectos que otros. Es decir, Corea del Norte, nos puede parecer más o menos, podemos discutir si el régimen político perfecto es el de Estados Unidos, el de Francia o el de Suiza. Lo que tenemos claro es que el régimen político imperfecto es el de Corea del Norte. Y ahí sí que podemos encontrar ciertas verdades o ciertas mentiras, si se quiere. Pero hay regímenes que son más verdaderos que otros. ¿Por qué? Porque son capaces de adaptarse mejor a la naturaleza del hombre. Problema, lo has comentado tú bien. Nosotros el juicio político lo realizamos en un momento histórico determinado, en un momento determinado de la historia. Has comentado el caso de Hobbes, absolutamente. Pero al fin y al cabo, si os fijáis, ser libre es ser capaz de trascender las circunstancias políticas del momento y encontrar verdades más amplias. Es decir, somos libres cuando somos capaces de buscar la realidad sobre el hombre y sobre la sociedad más allá del hecho de ser españoles en el siglo, en el año 2018, en Madrid o en Alcalá y en tal universidad. En el momento en que somos capaces de hacernos las preguntas sobre el hombre y sobre la sociedad más allá del momento histórico, en ese momento somos más libres. En ese momento somos capaces de, esto es muy platónico también, pero somos capaces de observar mejor la realidad y de conocer mejor la verdad. ¿Tenemos la garantía? No. Todo régimen político es por naturaleza imperfecto. Y el régimen político que se diga a sí mismo perfecto va a ser el más imperfecto de todos. Pero al mismo tiempo somos capaces de encontrar regímenes políticos que son más perfectos que otros en la medida en que se adecúan mejor a la naturaleza del hombre. No te respondo, pero te lanzo varias preguntas. Me temo que no os voy a dar respuestas satisfactorias, pero bueno. Buenos días, soy Abraham, también estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. Ha comenzado usted la conferencia diciendo que actualmente ha vuelto ese interés por la política. Yo, sin embargo, creo que ese interés convive bien con la desafección, porque es verdad que hay un interés, pero por lo que veo a mi alrededor es un interés mediático, principalmente mediático, un interés de titulares rápidos. Entonces mi pregunta es un poco, ¿hasta qué punto interesa al político o a los actores políticos que exista desafección? Porque creo que la desafección se materializa en desinformación y esa desinformación hace que el político actúe creyéndose inmune. Y vemos hoy día que el diálogo parlamentario se acaba convirtiendo en discusiones insultantes o poco elegantes, que el político se corrompe y que al final actúa guiado por esa idea de que es inmune un poco a lo que haga. Entonces, bueno, esta era mi pregunta. Gracias. Sí, es una buena cuestión y además yo estoy bastante de acuerdo contigo. ¿Un régimen político funciona cuando tanto gobernantes como gobernados poseen ciertas virtudes? En este caso concreto, el régimen político nuestro, podemos llamar democracia o democracia liberal o como queráis llamarlo, funciona si, solo si, si gobernantes y gobernados poseen una serie de virtudes y esas virtudes son ejercidas. Como tú bien dices, encontramos que en los gobernantes encontramos fallas, encontramos fallas importantes, pero también las encontramos en los gobernados. Es decir, aquí el debate, si queréis, es muy típico si la sociedad tiene el político que merece o si las sociedades tienen políticos que no merecen. Las dos cosas suelen ir a la par. La degradación de la clase política suele ir a la par del hecho de que los gobernados o la ciudadanía tiende a no entender cuáles son las bondades, cuáles son los funcionamientos y cuáles son los principios de un régimen democrático. Es decir, en buena medida, nuestros políticos son malos porque nosotros hemos dejado también de entender que debe ser un político bueno. Yo creo que la cosa va a la par. Es decir, yo no estoy muy de acuerdo en el hecho de decir, no, la culpa tiene los políticos que son todos no golfos. Sí, pero no solo. También es verdad que el político tiene una responsabilidad que no tiene el ciudadano. Es decir, el político tiene que gobierna, el político educa, el político también forma, algo que ninguno de nosotros hacemos. Pero yo creo que generalmente los problemas de los regímenes políticos es cuando fallan las dos patas. Es decir, una sociedad que sea exigente, que practique ciertas virtudes ciudadanas, hace que la clase política eleve su nivel y viceversa. O sea, una sociedad que no está interesada en determinadas cosas o que entiende mal la política, es decir, no hay más que ver ya medios de comunicación, debate, o sea, lo que no es la clase política, clase política hace que la otra parte se deteriore y viceversa. Ahí hay algo misterioso y si se quiere, una especie como de secreto, un régimen político funciona cuando las dos cosas van a la par, cuando los gobernantes son gobernantes que poseen ciertas virtudes y los gobernados también. No es fácil, a veces ocurre y a veces ocurre poquísimo tiempo. Por eso todo régimen político tiene algo de decadencia siempre, ¿sabes? Es decir, no hay democracia perfecta y de hecho el problema de la democracia suele ser generalmente que consideramos que los políticos y el pueblo no están a la altura de la democracia. Esas son un poco las cuestiones, estando muy de acuerdo contigo, ¿sabes? Hola, soy Fan, estudiante de psicología y quería lanzar una pregunta sobre el tema de alcanzar la verdad y es cómo se podría alcanzar la verdad en las universidades, sobre todo cuando en las ciencias sociales y a veces en las sanitarias también, hay visiones tan divergentes y normalmente en las aulas el profesor se acoge a su verdad subjetiva y trata de imponerla a su alumnado. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el papel del profesor? ¿Un sujeto pasivo que solamente aporta la información y que sea la propia persona al que se saque sus conclusiones o como un sujeto activo que trata de convencer a la gente de su visión de realidad? Es una buena pregunta también. O sea, el tema de la convivencia de distintas visiones de la verdad en una sociedad, que es uno de los temas de nuestro tiempo, yo creo que conlleva un problema fundamental, es evidente que esto ocurre, pero aquí la cuestión es cuando un equipo de fútbol sale a empatar un partido, lo más lógico es que pierda el partido. Es decir, cuando en sociedad pensamos que cada uno de nosotros tiene su propia verdad acerca del hombre, acerca de la sociedad, acerca de lo que es justo y lo que es injusto, la única garantía de eso es que no vamos a ser incapaces de montar una sociedad realmente justa. ¿Por qué? Porque estamos renunciando de antemano a encontrar una medida de la justicia o de la verdad que sea común. Quizá, si pensamos que existe un orden más o menos justo o que existe una verdad más o menos objetiva que ninguno terminamos de alcanzar, pero todos la buscamos, quizá seamos capaces de vislumbrarla, quizá seamos capaces de avanzar. Cuando no avanzamos es cuando pensamos que la verdad es algo enteramente relativo. Entonces sí que es absolutamente imposible encontrar ni un anclaje para la política más justa, ni siquiera un anclaje para una vida más decente, por así decirlo. Y de hecho, cuando esto ocurre, que es lo que nos pasa en buena medida hoy en día, vamos a la cacofonía absoluta. Es decir, no somos incapaces de ponernos de acuerdo el hecho de reconocernos para nosotros los poseedores de nuestra verdad, en nuestro pequeño búnker, tampoco nos satisface, porque la verdad, si uno no considera que es para todos, tampoco es valida para mí realmente, y no somos más felices por considerar que la verdad depende de cada uno de nosotros. Insisto, yo creo que en buena medida hoy en día salimos a empatar el partido de la verdad en vez de ganarlo. Es difícil ganar el partido de la verdad, es difícil conocer la verdad, pero hombre, por lo menos se puede luchar hasta el último minuto, podemos avanzar y podemos jugar mejor en la búsqueda de la verdad que si salimos a empatar el partido. Ahí el profesor es una figura paradigmática, también el político, porque ningún profesor conoce la verdad de las cosas, ninguno, como prácticamente ningún ser humano la conoce. Pero el profesor tiene que tener una doble actitud de, primero, de modestia y de prudencia, es decir, el profesor no conoce todo y tiene que ser consciente de que no conoce todo, pero el profesor conoce algo, esto es muy socrático si queréis, es decir, el profesor algo conoce, conoce más que el alumno, el profesor no va a encontrar, no va a decir al alumno, esta es la verdad, es imposible, él mismo no la conoce, pero el profesor puede enseñar al alumno a buscar esa verdad y el alumno probablemente llegue más lejos que él. Pero si ambos no están de acuerdo en que, lo comentabas tú, de que en ciencias sociales hay una serie de realidades que son objetivas, entonces es que ni las ciencias sociales ni siquiera la universidad en el fondo dejan de tener sentido, ni una ni la otra tienen sentido real. Es decir, un profesor que no sea consciente de que existe la verdad, pero que esa verdad muchas veces se nos escapa y que con el alumno se puede conseguir o que el alumno la puede conseguir, es que es un mal profesor. De hecho, vosotros veis perfectamente cuando un profesor cree en lo que dice, en lo que está contando y cuando no lo cree. Cuando un profesor cierra el debate porque él considera que lo ha dicho todo y cuando no lo cierra, pero que un profesor cierra el debate no es garantía de que el debate esté cerrado, es garantía de que deja sin posibilidad el seguir buscando esa verdad. Yo te respondería eso, tampoco te dejo del todo satisfecho, me imagino, pero pasa igual con el político y la que tiene que ser un político prudente, es decir, el símil es el mismo. Aquel político que dice que conoce la realidad de la política, que sabe cuál es el devenir de la historia, cuál es la sociedad perfecta, etc., etc., es un político que muchas veces resulta imprudente. Es decir, la actitud política por antonomasia, la virtud política por antonomasia es la prudencia, es decir, la capacidad de buscar la justicia en la política diaria, pero al mismo tiempo sin confundirse y con la modestia de reconocer que ninguno alcanzamos a ser totalmente justos. Hola, muy buenas, muchas gracias por venir. Soy Enrique Álvar de la Gala, estudio Derecho y Relaciones Internacionales y me pregunta es si no cree que debido a la cantidad de ideas antropológicas que hay actualmente es imposible llegar a una búsqueda conjunta de una verdad absoluta del hombre y que esto además va a provocar que no haya una paz real basada en el bien de todos, sino que no vamos a poder salir de la idea realista de buscar lo que es bueno para mí y ya está, como nos presentan Hobbes u otros autores. Muchas gracias. Sí, vuelvo a estar bastante de acuerdo contigo, es decir, existe aquí… el problema de Hobbes es que Hobbes sí que piensa que existe esa verdad, que es la suya, es decir, todo autor considera que aquello que escribe o aquello que dice es lo que se ajusta a la verdad, ¿no? Pero por ir a la cuestión que planteas, efectivamente que todos creen que todos tenemos una visión distinta, has comentado tú, visiones antropológicas distintas es una verdad de hecho, es decir, todos en nuestra sociedad hay visiones del hombre y visiones de la sociedad que son distintas, eso es cierto y eso es real. ¿Dónde está el error? El error está en que de esa realidad de hecho, es decir, que cada uno tiene visiones antropológicas, sociales o políticas distintas, el error está en considerar que de ahí se deduce que todas ellas son igualmente verdaderas o que son igualmente falsas, es decir, hay distintas respuestas a la pregunta ¿qué es el hombre? Absolutamente cierto. Ahora bien, afirmar que hay distintas respuestas a la pregunta ¿qué es el hombre? No significa que el hombre no sea algo, no significa que el hombre será una cosa o será la otra, pero el hombre, el hombre, la pregunta por así decirlo, se mantiene sin responder o se mantiene sin responder o se mantiene respondida, perdón, de manera más o menos inconclusa o más o menos poco satisfactoria, pero del hecho que nosotros desconozcamos la existencia de un planeta o pensemos que hay tantos planetas o que son de determinada manera, no significa que no haya planetas. Esa es la cuestión a la que yo creo que no podemos renunciar, es decir, que existan cuestiones, visiones antropológicas sobre el hombre, sobre la sociedad, sobre la política distintas, no significa que no existan, que no exista una realidad que podamos conocer, significa que tenemos opiniones distintas, muy bien, discutámoslas, pero la forma de decir, no podemos estar al debate y decir, bueno, como tenemos distintas percepciones acerca de la justicia, entonces no hablemos de la justicia, digo, ¿cómo que no? Es precisamente lo que hay que hablar, es precisamente lo que hay que preguntarse, es precisamente lo que hay que exponer, es precisamente lo que hay que debatir, pero si no, no tiene sentido, pues si tú tienes tu visión y tu compañero tiene la suya, pues ¿de qué vamos a hablar? Lo que podemos hacer es que tú le convenzas a él, pero le puedes convencer, pues no sé, con un pentotal o con un par de copas de coñac, pero eso no es realmente hacer política, eso no es realmente discutir, solamente discutimos y efectivamente creemos que podemos alcanzar un acuerdo, pero el acuerdo no es una suma de lo tuyo más lo mío, así una especie de término medio, no, el término medio también puede estar equivocado, busquémoslo por ahí, claro, eso implica muchas cosas, eso implica cierta modestia, eso implica reconocer al otro, eso implica también cierta ambición intelectual, es decir, tanto en el mundo de la política como de la universidad muchas veces esas cosas fallan, pero que falle no significa que tenga que ser así. Hola, soy Luisa, estudiante de ingeniería industrial y yo quería preguntarle que en la introducción Juan Pablo Serra planteaba si es el conflicto un símbolo de la política en la actualidad y usted en cambio nos dice que el conflicto se halla en la misma definición de política, por lo que yo quería preguntarle si es en la actualidad la política especialmente conflictiva y qué opina usted sobre el conflicto en la actualidad, no sé, en general. Las preguntas se hacen más complicadas conforme avanzan. Hablaré con Juan Pablo después, a ver aquí si nos pegamos entre los dos. No, yo creo que el conflicto pertenece a la política, ahí donde hay política hay conflicto y es así y en ese sentido yo creo que los realistas tienen razón. Ahora bien, no tienen toda la razón, la política no es solo conflicto. Ciertamente, es decir, en determinadas ocasiones, en determinados momentos, el conflicto o la rivalidad asciende a lo que Clauzevich llamaba asciende a los extremos, es decir, a veces las hostilidades se acentúan de otra manera que llegamos al conflicto abierto, el conflicto abierto que aparece en determinadas ocasiones en política internacional y otras veces en política nacional. Es decir, entonces la posibilidad de conflicto siempre está ahí. Es un error pensar que se puede hacer política sin posibilidad de conflicto. Y además yo creo que es falso pensar que es posible llegar a un estado político en el que no haya conflicto. Por X razones, por las razones que sea, yo creo que es imposible. Ahora bien, eso no significa que siempre tenga que haber conflicto y eso no significa que el conflicto siempre tenga que ser un conflicto violento. Hay distintas gradaciones de conflicto. Entonces, ¿cómo se evita que el conflicto ascienda al conflicto extremo o que la rivalidad ascienda a conflicto armado, a violencia física, etcétera? La única manera de evitarlo es apelar a categorías que no son políticas. Es apelar a la categoría que os he comentado antes y que suena un poco raro cuando hablamos de política internacional, que es la categoría de la amistad. Es decir, yo tengo que encontrar... La guerra sería inevitable entre Trump y Putin si entre Trump y Putin no existiese cierta conciencia de lo común. La única... Y si existiese, si queréis, cierta amistad. Hablar la amistad entre Trump y Putin, me meto en un jardín. Pero, no sé, entre Trump y norcoreano. Es decir, entre Trump y norcoreano la hostilidad sería necesaria y absoluta si no es por el hecho de que de una manera u otra ellos deben reconocerse mutuamente. Reconocerse mutuamente es reconocer un bien que es común a los dos. Y eso es lo que impide que la violencia alcance determinados extremos. Pero ese reconocer un bien común a los dos no es algo propiamente político, pero es algo que modera lo político. Yo no creo tampoco que los tiempos actuales sean excesivamente violentos. Tenemos la percepción porque salimos de los, entre comillas, felices años 90, que son los años de la reunificación de Europa, de la ampliación de Europa, de la ampliación de la OTAN, ampliación del mercado único, de la democracia por el mundo, que nos daban una falsa sensación de tranquilidad y de paz. Pero esa sensación de tranquilidad y de paz que tenemos los occidentales de los últimos 20 años, en buena medida es falsa. Es decir, en buena medida no es realmente política, porque lo normal en la historia es lo que ocurre ahora. Es decir, lo normal es el conflicto. Tres. Vale, ahora. Y estudio de Derecho. Sobre lo último que acaba de decir, porque me han surgido un montón de preguntas, pero no se las voy a hacer todas porque serían un montón. Sobre lo último que acaba de decir, el hecho de que entre el norcoreano, como lo he llamado, y Trump, existe una especie de amistad, yo digo, más que amistad no será una especie de miedo a el saber que ambos se pueden destruir. Es decir, aquí todo el mundo es muy valiente, pero en la esfera del derecho internacional, lo que casi siempre, por así decirlo, es la base de las relaciones, es la reciprocidad. Es decir, yo hago esto por ti, tú haces esto por mí, todo el mundo busca su propio beneficio al final. Y lo cierto es que igual lo que ocurre no es esa especie de reconocimiento de tú y yo estamos de acuerdo en estos puntos o tú y yo encontramos la verdad aquí, sino más bien tú y yo sabemos que si nos liamos, la liamos. Entonces, es decir, muchas veces puede ser eso y no tanto el reconocimiento del otro como un igual, porque me han surgido un montón de ideas sobre la verdad también y bueno, le digo otra pregunta y así tiene que responder. Yo digo… Partido diciendo, bueno, en un momento decía que el límite, por así decirlo, a… bueno, existe una contradicción en la política que decía que era que por un lado es caos, pero por otro lado encontramos una limitación que está fuera de nosotros, que es la verdad, decía usted. Por otro lado, digo yo, ¿cuál es el sentido de buscar la verdad? Si… puede ser un poco loco esto, pero bueno, si en realidad puede no ser más que algo que nosotros creamos, o sea, una especie de ficción para poder justificar cómo actuamos, es decir, yo creo esto y digo, vale, la realidad es así, yo la entiendo así, esta es la verdad y entonces de este modo yo puedo actuar como a mí me place, es decir, es como… yo lo veo como un círculo cerrado, como algo que no nos lleva a ningún lado y por eso realmente nunca se llevaba a ningún lado y hablamos de que la verdad es algo que se puede buscar pero no se puede alcanzar, luego, ¿qué sentido tiene buscarla? O sea, realmente la verdad es algo que está afuera y que hipotéticamente se podría encontrar o no, yo sé que me estoy yendo aquí un poco, pero… a ver. Empezando por lo último, una palabra, conciencia, es decir, todos nosotros cuando actuamos, no ya los políticos o los profesores, es decir, cualquiera de nosotros cuando actuamos, descubrimos en nosotros después de cada acto, después de cada decisión, una cosa que se llama conciencia, es decir, la conciencia es esa parte de nosotros que nos dice que algo está bien o que algo está mal y la conciencia nos puede llegar a atormentar, es decir, la conciencia cuando uno se ha comportado de una determinada manera, la conciencia es la que uno le dice, oye, te has equivocado, has tomado una decisión errónea, a la conciencia no la creamos nosotros, porque si la creásemos nosotros la conciencia nos diría perfectamente has estado culmen y sigue así, el hecho de que tengamos la conciencia implica que hay una parte de nosotros que… permitidme también, me voy un poco, pero… hay una parte de nosotros que escapa a nosotros mismos, es decir, decía Platón que el alma es la parte más sagrada del hombre, hay una parte de nosotros que es sagrada, que de una manera u otra nos dice, o te dice, te has equivocado, pero si te has equivocado es porque de una manera u otra esa parte de nosotros conoce la verdad de las cosas o conoce la justicia de las cosas, porque si no, no te lo diría. El hecho de que seamos capaces, el hecho de que muchas veces nos demos cuenta que hemos tomado decisiones muy erróneas y no podamos dormir, es porque esa parte de nosotros no es propiamente de nosotros, sino depende de nosotros mismos, es algo que se nos impone, que va más allá de nosotros si se quiere. De una manera u otra conocemos que hay cosas que son más justas y más injustas y cosas que son más verdaderas o más falsas. Lo sabemos, lo sabemos. Es un misterio si queréis, es decir, aquí uno ya puede hablar de antropología, puede hablar de religión o puede hablar de muchas cosas, pero de una manera u otra somos conscientes de eso y eso se plasma en lo que es la conciencia, es decir, la conciencia no la creamos nosotros, ni la domamos ni la enseñamos nosotros, la conciencia se nos impone, pero si se nos impone es que porque de una manera u otra la conciencia, nosotros mismos conocemos más de lo que pensamos que conocemos de la verdad, porque si no, no tendríamos esa sensación. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a la política internacional, la política internacional efectivamente es el ámbito de la rivalidad, es el ámbito del conflicto y es también el ámbito de la guerra. La política internacional no es, sin embargo, es decir, no es solamente eso. La política internacional a veces decimos que es la ley de la selva, pero no es la ley de la selva. Manifiestamente existe un orden político internacional y ese orden político internacional no depende solo del equilibrio de fuerzas, depende de otras muchas cosas y depende entre otras cosas del hecho de que con todo lo que tendemos a pensar, los gobernantes, y esta es mi opinión, ahí ya me has comentado que tú no la compartes, pero los gobernantes, incluso nosotros mismos como gobernados, reconocemos en seres humanos de otros países un semejante. Y por tanto, a veces llegamos a la guerra con ese semejante, pero también al mismo tiempo reconocemos esa semejanza en el otro. Nosotros no podemos dejar de pensar que un señor que vive en Corea del Norte, que vive en Venezuela, no sé, que vive en Alaska o que vive en Chile es un ser humano. Los gobernantes, por un lado, defienden los derechos de sus países, defienden su seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Se reservan incluso el derecho a usar las armas, pero los gobernantes también están reconociendo en el otro al prójimo. Cuando hablamos de la política internacional como la ley de la selva, lo estamos hablando como la analogía. No es la ley de la selva. Si fuese la ley de la selva, nos daríamos cuenta de que es la ley de la selva. No es el caos. Y no es el caos porque, de una manera u otra, los seres humanos se reconocen a pesar de las diferencias. O si queréis, a pesar de las diferencias, o al mismo tiempo reconocemos en el otro al otro, pero al mismo tiempo lo reconocemos como uno de nosotros. Y eso es lo que evita que, entre otras cosas, es decir, la cuestión de entre Corea, Norte y Estados Unidos no es simplemente una cuestión de disuasión nuclear, porque desde ese punto de vista Estados Unidos no tendría ningún problema. El problema es que Estados Unidos, Trump, es capaz de reconocer que determinado conflicto, determinada región del mundo implica una serie de consecuencias humanas que son irreparables. Si esto fuese la ley de la selva, el futuro de Corea del Sur a Estados Unidos le importaría bastante poco. O el futuro de Japón. No lo hace. Y no lo hace no ya por simples intereses, sino porque hay una parte de nosotros que es universal, más allá de lo particular. Es decir, nosotros somos españoles y defendemos lo español. Y si hay que pegarse por España, pues lo pegamos por España, como queráis. Pero al mismo tiempo reconocemos en el otro un ser humano igual que el nuestro. Es decir, reconocemos que el otro no es un criminal, no es un asesino, reconocemos que el perfil francés que nos invade es un invasor, hay que echarlo, hay que combatirlo y tal, pero no consideramos que sea un criminal al que hay que. Y la política internacional se mueve en esa dialéctica. Es decir, por un lado, los países buscan sus propios intereses, pero al mismo tiempo todos nosotros y los gobernantes también tienen cierta visión de que los demás países están poblados por seres humanos como los tuyos. Eso es lo que impide, entre otras cosas, que vayamos a la ley de la selva. Si esto fuese la ley de la selva, ¿sabes? Pues estaríamos un protectorado o norteamericano o ruso o chino. Pero no es así. Existe ese límite, creo. Yo creo que hay que, en política internacional, hay que ser realistas, pero hay que ser realistas con el realismo, por así decirlo. ¿Vale? Hola. Gracias, primero, por la ponencia. Me gustaría hacer una pregunta centrada en nosotros, estudiantes. Partiendo de la universidad como una institución central en el estudiante, donde se nos brindan un montón de medios y herramientas, y también entiendo la política, cogiendo la acepción de ese plan de acción encaminado a mejorar la sociedad, ¿qué responsabilidad política tiene el estudiante en la mejora de la universidad? Esa es mi pregunta concreta. La concreta, pero es muy peliaguda la pregunta. Las preguntas concretas generalmente son las peores. ¿Sabes por qué? ¿Qué responsabilidad tiene? Es decir, yo creo que el estudiante que solo busca buenas notas no es un buen estudiante. Alguno dirá, joder, ya nos ha fastidiado, ¿sabes? Pero es que la buena nota, ¿sabes? Pero, es decir, generalmente el estudiante que solo busca sacar buenas notas no es tan buen estudiante. El buen estudiante es aquel, y os pasará, ¿sabes? No te pasa con todas las asignaturas, pero te pasa con muchas. Es aquel que disfruta conociendo determinadas cosas. Y al disfrutar conociendo determinadas cosas se produce esa amistad de la que yo hablaba con el profesor que hace que el alumno mejore, que el alumno conozca y que el alumno también sienta esa cercanía hacia el profesor. Como tú bien has dicho, la universidad es el ámbito en el que se transmite la verdad y se comparte la verdad. Bien, ¿cuál es el papel del estudiante? Insisto, es decir, el que solo quiere sacar buenas notas no es capaz de ver aquí lo fundamental, que es el hecho de que la transmisión del conocimiento tiene que ser mejor, mejor y mejor. Entonces, el alumno que se preocupa por la mejora de la universidad es aquel que se da cuenta que él ha recibido un conocimiento valioso, pero que el que llega detrás lo puede recibir aún mejor. Es decir, es aquel que en relación con la universidad se plantea, bueno, ¿cómo se pueden hacer mejor las cosas según mi experiencia, según mi año, según mi edad? Es decir, esto se ha hecho así, ¿qué mejoraría yo? ¿Cuáles son los puntos en los que mejoraría yo? Pero no pensando en mí, sino pensando en el que viene detrás. Eso, el que simplemente busca buenas notas es incapaz de verlo. Y de hecho, los profesores valoramos mucho los alumnos que realmente plantean estas cuestiones. Las cuestiones de decir, bueno, mira, aquí lo fundamental es ese conocimiento. No es tanto ni el profesor ni soy yo. La cuestión es el conocimiento que el profesor me pasa a mí. Y ese es el conocimiento que me une con el profesor y que me une con la universidad y que me une con el que va a venir detrás. Es decir, el alumno que se preocupa por la universidad no se preocupa por la institución, no se preocupa porque el césped del campo de fútbol esté más corto o más largo. Se preocupa porque el que venga detrás aprenda más lo que ha aprendido él. Lo mismo que el profesor, por cierto. Es decir, el profesor también, por eso, a veces las universidades nos ponemos muy pesadas con este tema, pero es verdad que en ese sentido la existencia de esa comunidad es real. Y en ese sentido los alumnos podéis ser pesados siempre y cuando lo seáis con ese criterio que se nota enseguida. Buenos días. Yo soy Carmen de Derecho y Business Analytics y hay una idea que usted ha desarrollado que me ha llamado mucho la atención, que ha sido que la política implica caos, pero también un cierto orden. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Según la manera en la que usted lo ha planteado, se podría entender la política como un concepto en cuya esencia se encuentran entrelazados tanto el caos como el orden. Pero, a la vez, también se puede entender como una especie de ciclo que va del caos al orden y del orden al caos. Porque el caos tiene una necesidad de orden con el objetivo, por ejemplo, que la vida en una comunidad sea posible y luego el orden, en caso de fallar, vuelva al caos. Y así se repite este ciclo. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cómo concibe estos dos conceptos? ¿Qué relación tienen para usted de jerarquía, de una situación de igualdad, digamos, de ciclo? Y me gustaría que lo desarrollase, si es posible, porque me ha interesado mucho la idea. Además, no te vas a satisfacer mi respuesta, pero bueno, por lo menos si conseguimos dar una vuelta al tema. Orden y caos son, en términos políticos, dos conceptos, opuestos y complementarios. Es decir, son opuestos en la medida en que donde hay caos no hay… Evidentemente, el caos se define por la ausencia de orden. Donde hay caos no hay política, en ningún sentido. Es decir, cuando uno se va a determinados lugares del corazón de África donde existe realmente caos, es decir, dominados por las bandas de señores de la guerra, dominados por los odios tribales entre unos y otros, etc., etc., dominado por la absoluta falta de cualquier tipo de institución. Es decir, ahí no hay política, ahí hay otra cosa, ahí hay caos. El orden extremo implica no política también. Si nos vamos al otro extremo, es decir, el orden absoluto implica que las cosas no cambian. Una cosa ordenada es una cosa fija, es una cosa que no se mueve. Y por tanto, también en el extremo, el orden político implica la ausencia de política, por así decirlo. Es decir, no existe actividad política donde el orden es absoluto. La política se mueve entre las dos cosas. Es decir, la política, por un lado, implica cierto caos, o si prefieres, implica cierto desorden, implica cierta movilidad, implica cierta falta de fijeza, porque la acción política precisamente consiste en ir cambiando las cosas. Pero al mismo tiempo implica desorden, implica movimiento, si quieres, dentro de un parámetro ordenado. La política se mueve entre los dos extremos. Entonces, cuando la política tiende excesivamente hacia el desorden, es cuando el régimen político se arruina. Es decir, que lo vemos que es muy típico también en temas democráticos. Es decir, todo lo relacionado con el populismo, todo lo relacionado con el desorden, todo lo relacionado con la sociedad de mis derechos individuales por encima de lo demás. Cuando eso ocurre, la política tiende a morir, porque tiende a convertirse en caos. Es decir, lo que los antiguos llamaban demagogia. El régimen demagógico es un régimen que tiende hacia el caos. Sigue siendo político, pero es una política degradada. De igual manera, cuando la política tiende al orden, es decir, tiende a fijarse excesivamente, también tiende a morir. Tendemos a ir a otra cosa. Una dictadura no es estrictamente política. En el sentido de que una dictadura es el fijar las cosas. Digamos que la política, en el buen sentido de la palabra, se mueve inestablemente entre el orden y el caos. Entre el desorden y el orden. Y se mueve de manera inestable, se mueve de manera nunca fija del todo y siempre con el peligro de oscilar hacia uno o hacia el otro lado. Pero la cuestión yo creo que es, y más o menos lo has planteado tú bastante bien, es decir, la política se mueve a medio camino entre el orden y el desorden. No es caos, ni siquiera la política internacional, pero tampoco es un orden fijo y fijado. Porque entonces tampoco sería político. ¿Te vale o no? ¿Más o menos? Vale. Jaime Redondo nos pregunta por Twitter. Dice que si la política es búsqueda de poder como medio y ese poder se obtiene a través de las personas, los gobernados, no es por tanto fundamentalmente deleznable desde la ética al usar a los seres humanos como medios. ¿Dónde queda la cuestión ética en la política? Es otra buena cuestión. Aquí el amigo, como escribe a través de Twitter, no lo tenemos delante. Y no nos lo puede... ¿Quién es? ¿Ha sido tú? Pero bueno. Ha sido tú. Sí, estoy bastante de acuerdo realmente. Es decir, por eso comentaba que la cuestión de, por no entrar en temas éticos, pero la cuestión de la política o el secreto de la política, si se quiere, en ese sentido, no es político. Solamente cuando uno es capaz de reconocer que hay cuestiones que están por encima de la política, uno es capaz de evitar esa tentación realista extrema de considerar que la política es solamente cuestión de poder y que es solamente cuestión de poder sobre las personas. La única manera de evitar eso es que el sentido de la política sea, si queréis, suprapolítico o tenga que ver con cuestiones que no son políticas. Es la única manera de domarlo. Si no, corres el riesgo de eso. Y por eso, en buena medida, me da la sensación que la falta de respeto por la verdad que tenemos en las democracias occidentales actualmente lleva a que la política generalmente tiende a degenerar justamente en eso. Es decir, la política hoy en día es una especie como de enorme labor de marketing, de propaganda, de persuasión psicológica, en la cual efectivamente las personas tienden a ser simplemente votantes. Es un tipo al que le pides el voto cada cuatro años, vota y ya está. Pero eso precisamente yo creo que tiene que ver con la falta de un concepto fuerte de lo que tiene que ser la verdad o si se quiere, sería una misma cuestión de lo que tiene que ser el bien o lo que es el bien, que es una cuestión ya evidentemente ética. Pero estoy bastante de acuerdo con el comentario. Bueno, pues ¿hay alguna pregunta más? Otra vez, la última, te lo prometo. Teniendo en cuenta la importancia para el hombre de conocer la verdad de sí mismo, ya que debido a esta podemos llegar a conocer la verdadera libertad del hombre, sería justificable utilizar la guerra para poder llegar, viendo autores como Kant, como idealista, que para poder llegar a la Pax Perpetua dice que si hace falta la guerra para llegar a conocerla se puede aceptar y bueno, muchos autores como Ludwig y todos los que son realistas, ¿lo ve como algo que se pueda justificar la guerra para la verdad y la libertad? Muchas gracias. Buena cuestión. Es una cuestión clásica y típica, ¿no? Es decir, si… ¿qué ocurre con la guerra? O mejor dicho, si la guerra es un instrumento para lograr la verdadera paz. La justicia o la injusticia de una guerra, y sabéis que hay una tradición muy larga que se pregunta sobre esa cuestión, es decir, el problema del político que decide en política internacional es que en determinadas ocasiones se encuentra ante la necesidad de declarar la guerra, de hacer la guerra. En ese sentido, el pacifismo se equivoca en el sentido de que muchas veces los políticos se encuentran con esa necesidad. El belicismo también se equivoca en el sentido de que cuando un político se encuentra ante la posibilidad de guerra busca o tiene la necesidad de justificar esa guerra. Y de ahí viene toda la tradición sobre la guerra justa. Hay motivos más justos que otros para hacer la guerra. El problema de la guerra que acaba con todas las guerras, por así decirlo, es un problema también de conocimiento de la verdad. Es decir, ¿es posible acabar con todas las guerras, sí o no? Esa es la pregunta. Y ahí implica también un conocimiento de la naturaleza del hombre. Es decir, implica también conocer cuál es la verdadera naturaleza humana y cuál es la verdadera naturaleza de la sociedad humana. El peligro de dar una respuesta afirmativa es que si una guerra declarada para acabar con todas las guerras es una guerra que no escatima esfuerzos debido a lo sublime de su objetivo. Es decir, si esta es la última guerra que va a librar la humanidad, entonces no hay esfuerzo que no se pueda hacer para ello. De esa respuesta afirmativa sobre podemos acabar con todas las guerras, se deriva a una actitud política que en ese sentido es imprudente. Es el sentido imprudente en el sentido de que uno es capaz de arrastrar a la humanidad a un escenario apocalíptico realmente. Los autores realistas lo sabéis muy bien, para eso es verdad que son bastante inteligentes porque lo que consideran es que una sociedad sin guerra es imposible y que por tanto lo que podemos hacer al menos es mantener la guerra en unos límites aceptables. Digo, ya que los países luchan entre sí, hagamos que esa lucha sea lo más humana posible. Establezcamos leyes para la guerra, leyes en la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. El problema de la guerra es que la guerra es un instrumento de la política, pero no es un instrumento más. La guerra es un instrumento terrible de la política y por tanto exige de los gobernantes extrema prudencia. En algunas ocasiones hay que recurrir a la guerra y esto es así. En este sentido, hablabais antes, los idealistas se equivocan y los pacifistas también. Un político tiene que tener en mente esa eventualidad. Ahora bien, eso no significa que precisamente en este caso un político no tenga que actuar con extremísima prudencia. Y ahí sí que es verdad que toda la teoría de la guerra justa nos ofrece unas claves bastante interesantes para que el político se pueda equivocar, pero con un adecuado proceso deliberativo uno puede alcanzar cierta prudencia incluso en estos aspectos que son los más terribles, por así decirlo, porque conlleva la muerte de personas, la destrucción de países, etcétera. Esa es un poco la cuestión. Tampoco te respondo del todo, pero por lo menos creo que la pregunta y la respuesta irían en esa dirección. Gracias. 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 Gracias.